Están ligándolo, sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Cuando tú me besas, tú me sabes presa Yo que eres malicia contra mi cabeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito, vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, hay bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Y es que esa mi boca, uno de tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Y es que despacito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito ¡Ay!